En una habitación de la vida se han quedado escondidos Hechos que el sentimiento reclama y son al fin más fuertes que el olvido ¿Quién es invitado a ver que el pasado no se fue y para siempre se quedó? Grabado, sin más equipaje que lo que somos en verdad Lo que hicimos nunca fue olvidado ¿Qué se puede reflejar en el espejo del ayer? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? Sí, más equipaje que lo que somos en verdad Lo que hicimos nunca fue olvidado ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? ¿Qué rollo el tiempo habrá guardado? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado? ¿Qué dolor el tiempo habrá guardado?